Salmo 138 Gloria al nombre de Jesús Gloria al Señor Gracias Jesús Porque grandes son sus maravillas Salmo 138 ¿Lo tenemos amados? Amén y procedemos a leer la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses te cantaré salmos Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas El día que clamé me respondiste Me fortaleciste con vigor en mi alma Te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más al altivo mira de lejos Si anduviera yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia oh Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos Gloria al nombre del Señor Jesús Que el Señor me los bendiga Invitamos a nuestra amada pastora que pasa Que ya tiene el devocional Y nosotros seguimos adorando al Señor Gloria al nombre de Jesús Gloria a ti bendito Jesús Vamos a cantar unos coritos Bendito Dios Tú eres bueno Señor Y para siempre es tu misericordia Bendito Jesús Cristo no está muerto La tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo no está muerto La tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo no está muerto La tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, y ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Cristo no está, Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, Cristo no está muerto, la tumba está vacía Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Mi Cristo no está, Cristo no está muerto, la tumba está vacía Mi Cristo no está muerto, la tumba está vacía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Mi Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo no está, Cristo no está muerto, la tumba está vacía Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Y ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará Oh sí Señor Jesús Oh mi Cristo te adoramos Señor y te bendecimos Bendito Dios Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada es lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová atiende al humilde Más mirada es lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová atiende al humilde Más mirada es lejos al altivo Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído lo dicho de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada es lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada es lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirada es lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Al altivo Te glorificamos Señor Jesús Luchó Jacob con el ángel Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta la gloria de Dios Luchó Jacob con el ángel Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alba De aquí no me muevo De aquí no me muevo Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía Si no me bendice no te va En su lucha le decía Si no me bendice no te va Si no me bendice no te va No te vas, no te va Jacob luchó con el ángel Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alba De aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alba De aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía Si no me bendice no te va En su lucha le decía Si no me bendice no te va 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 No te va, no te va Jacob luchó con el ángel Por una gran bendición Por una gran bendición Y le dijo De aquí no me muevo Hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo De aquí no me muevo Si señor Aunque raye el alba De aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alba De aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía Si no me bendice no te va En su lucha le decía Si no me bendice no te va 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 No te va, no te va Si no me bendice no te va Si no me bendice no te va Si no me bendice no te va No te va, no te va Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Jacob luchó con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alma de aquí no me muevo Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alma de aquí no me muevo Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía si no me bendices no te va No te va, no te va, no te va Si no me bendices no te va Si no me bendices no te va Si no me bendices no te va No te va, no te va Luchó Jacob con el ángel por una gran bendición Y le dijo de aquí no te va, no te va, no te va Y le dijo de aquí no me muevo hasta que no sienta la gloria de Dios Aunque raye el alma de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Aunque raye el alma de aquí no me voy Yo quiero sentir la presencia de Dios Y luchando Jacob con el ángel de Jehová Y luchando Jacob con el ángel de Jehová En su lucha le decía si no me bendices no te va En su lucha le decía si no me bendices no te va 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 No te va, no te va Si no me bendices no te va Si no me bendices no te va Si no me bendices no te va No te va, no te va Todos te adoramos bendito Jesús Bendito Jesús, hermano, salgase de su asiento, vaya, salude a su hermano, dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor, bendito Jesús, no sé, lo noto como que un poco calladito el día de hoy, adore al Señor, que el Señor está en su casa, dice un corito por ahí que el Señor está en su templo, alábele que Él vive, bendito Jesús, alabemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, la presencia del Señor está en este lugar y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, bendito Dios, gloria al que vive, bendito Jesús, y mientras usted va regresando a su asiento, mi amado hermano, yo quiero que me acompañe a la Biblia en esta hermosa tarde y vamos a buscar la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57, gloria al Señor, capítulo 9, versículo 57 del Evangelio de Lucas. El médico amado, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, cuando usted lo tenga, manifiéstelo con un amén, bendito Jesús, gloria al Señor, te adoramos, te adoramos, Jesús. Dios es bueno, cuántos saben que Dios es bueno, Dios es bueno y se puede adorar, gloria al Señor, Dios es bueno y alabamos su santo y bendito nombre, bendito Jesús. Leemos la poderosa palabra de nuestro Dios a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su santo Espíritu y la iglesia del Señor. Y el Señor dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor así? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Oramos, amante Dios y Padre Celestial, en esta hora. De tu Hijo, amado Jesucristo, Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra, Padre Santo, Padre bueno, porque solamente tú, Padre, te la merece. Gloria al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor y se puede sentar, mi amado hermano. Estoy bien contento, sabe, el día de hoy, porque en medio de todas las cosas, hermano, no hay nada mejor que poder llegar a la casa de nuestro Señor. Señor, adorar su nombre, bendecirle. Si yo le preguntara a usted el día de hoy, ¿quién tuvo un día difícil el día de hoy? Yo sé que usted va a levantar la manita y va a decir, yo, pastor, yo tuve un día bastante difícil. Porque qué difícil, mi amado hermano, se nos hace llegar a la casa del Señor. Señor, cuántas batallas no se nos levantan en el camino para desanimarnos. Y yo meditaba en eso el día de hoy, hermano, yo he pasado todo el día prácticamente en este lugar. Por lo cual yo le doy gracias al Señor, hermano, verdad. Estuvimos tratando de regular el sonido que se nos había dañado y se nos hizo bastante difícil desde las 10 de la mañana, hermano, casi hasta las 4 de la tarde. Que logramos ya más o menos, verdad, dejarlo seteado. Pero mientras estaba en este lugar y meditaba en cuán hermoso es el Señor, hermano, comencé a meditar acerca de la porción de la palabra que el Señor ha puesto en el día de hoy para que hablemos de ella, hermano. Porque yo le hacía, verdad, la pregunta a usted, la misma, cuántos de nosotros, verdad, hemos expresado la misma frase que este hombre aquí le expresó al Señor y le dijo, verdad, Señor, a donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir. Donde quiera que tú estés, ahí yo iré, bendito Dios. Pero muchas veces, verdad, cuando llega el momento de demostrarlo, es ahí cuando verdaderamente se ve dónde está fundamentada nuestra vida. Porque tristemente es fácil hablar y es fácil profesar que creemos en el Señor y que le servimos al Señor. Pero lo difícil, mi amado hermano, es que en el momento de la prueba podamos realmente demostrar que nuestra vida le pertenece por completo a nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Por eso, mi amado hermano, el día de hoy queremos predicar bajo el tema, ¿cuál es tu excusa? Porque desde que se inventaron las excusas, mi amado hermano, desde que Adán allá, en el jardín del Edén comenzó a inventar las excusas, cada uno de nosotros siempre tiene una excusa. Todos nosotros siempre, verdad, tenemos algo debajo de la manga, verdad, a la hora de, verdad, disculparnos, por así decirlo, en nuestro servicio al Señor, hermano. Porque realmente es triste esa realidad que el creyente vive, pero por más que digamos que el Señor es nuestra prioridad, con nuestro tipo de vida, con el estilo de vida que muchas veces llevamos, damos muchas veces mucho que desear. Dejamos mucho que desear, mi amado hermano, porque cuando vemos la vida del creyente, siempre hay algo primero, antes que Dios. Nunca, mi amado hermano, Dios es prioridad en nuestra lista de cosas importantes, siempre tenemos a Dios por último en la lista, bendito Jesús. Y yo meditaba en eso, mi amado hermano, y el Señor meditaba, verdad, en lo que el Señor traía a mi corazón, porque es necesario que nosotros entendamos la importancia de entregarle por completo nuestra vida al Señor Jesucristo. El día sábado anterior estuvimos predicando, mi amado hermano, en este lugar bajo el tema verdaderos adoradores, y es que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hablábamos, mi amado hermano, de que un verdadero adorador no es solamente aquel que levanta la mano, que canta coritos, que predica, que viene a la iglesia. No, mi amado hermano, el verdadero adorador lo demuestra en el día a día, cuando usted bendice a mi amado, sea el nombre del Señor, cuando usted camina en todo momento bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted camina dando testimonio de que usted es verdaderamente un hijo de Dios, cuando usted anda por la calle y en todo momento usted anda glorificando al Señor, cuando en el momento, mi amado hermano, quizás se le levante una prueba o quizás se le levante algo que quiera impedirle a usted acercarse al Señor. Señor, usted, mi amado hermano, se va por encima de las circunstancias, se va por encima de las dificultades, se va por encima del problema, y usted derriba todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios. Porque ante Dios, mi amado hermano, no hay argumento que valga, bendito Jesús, porque mire, mi amado hermano, en el día de la confraternidad, ¿cuántos escucharon ese mensaje que trajo nuestro amado Pastor? Bendito Jesús, bendito Jesús, retamar, qué mensaje, mi amado hermano, qué testimonio la vida de este hombre, un hombre, mi amado hermano, que usted lo veía allá, bendito Jesús, un hombre que le dio ese stroke, que le dio esa parálisis, que estuvo postrado en una cama por meses, bendito Jesús, y usted lo ve ahí predicando la palabra del Señor, y él daba testimonio, mi amado hermano, de que él le había dicho al Señor que a donde quiera que tú me mandes, yo iré, bendito Jesús. Y cómo Dios, en verdad, procesó su vida, y cómo en ese momento, mi amado hermano, habíamos muchos pastores en aquel lugar, y él mismo testificaba, y él mismo decía, habiendo tantos pastores en este lugar, ¿por qué yo tengo que predicar? ¿por qué yo tengo que traer la palabra del Señor? Si yo quizás estoy enfermo, quizás yo soy el menos que quizás pudiese hacerlo, pero es que usted tiene que entender que es en nuestra debilidad donde el Señor es que se glorifica, mi amado hermano. Y él hablaba eso, y yo me gozaba, bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque no son nuestras capacidades las que mueven a Dios, no es nuestro conocimiento el que mueve a Dios, no es lo mucho o lo poco que usted sepamos, es que hay un Dios allá arriba en los cielos, que usa al vaso que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, en el momento oportuno, porque Él quiere glorificarse, bendito Jesús. Y es por eso, mi amado hermano, que ante toda artimaña del enemigo, la iglesia se tiene que levantar en armas, buscando, mi amado hermano, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, derribando, como dice la palabra, todo argumento, derribando toda excusa, mi amado hermano, porque ante Dios no hay excusa que valga, porque si Él te ha mandado a hacer algo, es porque Él sabe que tú y yo podemos hacerlo. ¿Cuántos saben que hacen? Bendito Dios. Y yo meditaba, mi amado hermano, en la porción de la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 9, versos 57 en adelante, acerca de estos tres hombres que en un momento de su vida tuvieron un encuentro con el Señor. Y cuando usted tiene un encuentro con Cristo, déjeme decirle que el Señor, lo primero que va a hacer es hacernos un llamado. El Señor nos llama para que nos acerquemos a su presencia. El Señor nos llama, mi amado hermano, para que dejemos todas nuestras cargas y dejemos toda nuestra ansiedad y dejemos todo nuestro afán en el Señor y que verdaderamente depositemos nuestra confianza en Él para que Él, mi amado hermano, sea el que se encargue de toda nuestra vida, de todas nuestras situaciones, de todos nuestros problemas. Que sea Él, mi amado hermano, Él mismo trabajando en nuestra vida, haciendo conforme a su voluntad y no nosotros conforme a la nuestra. Bendito Jesús, porque muchos de nosotros, mi amado hermano, triste es la realidad que vivimos, pero cuando el Señor necesita que nosotros actuemos en fe y que caminemos bajo la mano poderosa de nuestro Señor, es ahí donde muchas veces comenzamos a poner nuestras excusas y comenzamos a decirle al Señor, Señor, ¿por qué no miras a otro? Señor, ¿por qué no buscas a otro? Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ¿por qué no miras a aquel? Bendito Jesús, bendito Jesús, cuando el Señor, mi amado hermano, es el que conoce nuestros corazones y Él es el que sabe, mi amado hermano, el potencial que hay dentro de nosotros. Por eso, mi amado hermano, es que cuando el Señor nos llame a hacer algo, cuando usted lo pongan a hacer algo en la iglesia, cuando usted, mi amado hermano, le llegue la oportunidad de hacer algo, sea grande o sea pequeño, siempre tenemos que estar dispuestos a levantar la mano y a decirle al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, bendito Dios. Ese tiene que ser siempre nuestra respuesta ante el Señor, mi amado hermano, siempre con la disponibilidad, siempre, mi amado hermano, estar dispuesto a darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Pero tristemente, mi amado hermano, y yo estoy completamente seguro que el día de hoy, muchos de nosotros nos afanamos en el trabajo, muchos de nosotros nos afanamos, mi amado hermano, en nuestras cuestiones del día a día, en nuestros hijos, en nuestra casa, muchos de nosotros, mi amado hermano, le dedicamos mucho tiempo a muchas cosas y realmente es muy poco lo que quizás estuvimos dedicándole al Señor. Si yo le preguntara el día de hoy, cuántos verdaderamente estuvieron meditando en Dios el día de hoy, cuántos estuvieron meditando en su palabra, cuántos ustedes prepararon el ambiente desde que salieron de sus casas, quizás oraron y le dijeron, Señor, te doy gracias por un día más de vida, Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y desde ya, Señor, yo te pido que el día de hoy, en esta tarde, tenemos culto. Ayúdame, Señor amado, a preparar el ambiente. Ayúdame, Señor amado, a que cuando yo llegue a la casa del Señor, yo pueda llegar con esa alabanza, con esa adoración en mis labios, que yo pueda entrar por los satrios con acción de gracia, que yo pueda entrar por tu casa adorando y glorificando tu nombre. Bendito Dios, si algo se levanta el día de hoy, Señor, ayúdame a vencer. Si algo se levanta, Padre Celestial, para desanimarme en esta hora, Padre, yo te pido que tú me ayudes, que yo pueda llegar a la casa del Señor animado. Bendito Dios, que yo pueda llegar a la casa del Señor. Oh, bendito Dios del cielo, quizás con nueva fuerza. Bendito Jesús, ayúdame a ser un instrumento de bendición, que quizás hay alguno hermano que llegue desanimado, que cuando yo me acerque a él, yo pueda. Bendito Jesús, contagiarle ese fuego del Espíritu Santo. Poderoso, Dios. Miren, mi amado hermano, yo meditaba en eso mientras estaba aquí. Gloria al Señor, porque, ¿sabe qué, mi amado hermano? Yo veía a estos hermanos, nuestros hermanos morangos, los músicos, aquí trabajando ardientemente, arduamente. Bendito Jesús, ¿verdad? Buscando dónde estaba el problema, preparando todo. Y tocaban una cosa, y tocaban otra tecla, y tocaban algo. Bendito Dios, y cuando yo los miraba a ellos dedicados en el trabajo del Señor, mi amado hermano, porque son gente que se da para la obra, son gente que trabaja desinteresadamente. Y Dios bendiga a estos hermanitos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero mientras yo los veía en este lugar trabajando, yo meditaba dónde estarán mis hermanitos. Bendito Jesús, estarán realmente. Ellos están preparando el lugar para el culto de esta tarde. Pero mis hermanitos, verdaderamente, estarán preparando sus almas allá en sus casas para poder llegar al templo, para poder llegar a la casa del Señor. Bendito Jesús, porque yo me gozo, mi amado hermano, de que tengamos el sonido ya arreglado. Pero de nada nos sirve el sonido, si nuestras almas y nuestros corazones no están alineados con la presencia del Señor. De nada te sirven los instrumentos, de nada te sirve el micrófono, de nada nos sirve, mi amado hermano, tener un buen equipo. Si nuestras almas y nuestros corazones no están alineados con el Espíritu Santo de Dios. Mejor que no falten los instrumentos, pero que cuando abramos nuestra boca, mi amado hermano, seamos como Pedro en aquel primer mensaje, que sin micrófono, sin instrumentos, sin guitarras, sin pianos, se ganó tres mil almas. Bendito sea el nombre del Señor, para Cristo, bendito Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos envolvernos en la onda del Espíritu para volver a aquel Pentecostés donde el fuego de Dios se ha derramado en medio de la casa del Señor? Necesitamos, mi amado hermano, que Dios obre en nuestras vidas con poder. Gloria al Señor, Dios es bueno. Dios es bueno, bendito Jesús. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Señor, donde quiera que tú vayas, ahí yo voy a ir. No, pero déjame decirte una cosa, mi buen amigo fiel. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Servirle a Cristo es tipo de prueba. Jesús mismo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo, tome su cruz y siga. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ay, Señor, pero es que yo no sabía. Yo no sabía que servirle al Señor era tan difícil. Yo no sabía que cuando uno le servía al Señor, uno se ganaba como enemigo al diablo. Yo no sabía que cuando uno le sirve al Señor, pues los demonios van a estar constantemente buscando hacerme caer, hacerme tropezar de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero el Señor te está diciendo, mi amado hermano, en esta hora, bendito Dios, que aunque sean muchas las pruebas, que sean muchas las aflicciones, hay un Dios allá en los cielos que nos está guardando. Hay un cerco de ángeles, mi amado hermano, alrededor de la iglesia, protegiendo nuestra vida, bendito Jesús. Mire, mi amado hermano, aunque caigan a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, mientras andemos bajo la presencia del Señor a nosotros, no va a llegar mal, no tocará nuestra morada, mi amado hermano. Porque hay un Dios todopoderoso que nos está guardando, bendito Jesús. Hasta el diablo, eso me gustó, bendito Dios, lo que dijo el pastor de Tamar, que el diablo es más obediente que muchos cristianos, mi amado hermano. Porque cuando Dios le permitió al diablo tocar a Job, bendito Jesús, el Señor le dijo, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Y el diablo fue obediente, bendito Jesús. Pero muchos de nosotros, mi amado hermano, Dios nos dice, no te metas por aquí, no te vayas por allá. Es lo primero que nosotros hacemos. Pero es que, señores, aquí es como que es más corto, aquí como que sale mejor, aquí como que las cosas se ven más bonitas, bendito Dios. Pero si el Señor es que conoce todas las cosas, seamos obedientes. Es que no entiendo, es que no veo, seamos obedientes. No necesitamos entender, lo que necesitamos es creer que Cristo, mi amado hermano, tiene la solución a nuestro problema. Poderoso mi Dios, gloria al que vive. Sígueme. Señor, deja que vaya y entierre a mi padre, prima. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sabe, mi amado hermano, me llama mucho la atención ese versículo. Porque el Señor dice que el que no sea capaz de renunciar, de negar, padre, madre, hijos, por amor a Él, no es digno. Y muchos de nosotros, mi amado hermano, somos capaces de todo por nuestros hijos. Si yo le preguntara ahora a las madres que están en este lugar, ¿qué sería usted capaz de hacer por sus hijos? Yo sé que usted me diría todo, pastor. Por mis hijos, yo lo hago todo. Quizás al esposo, ¿verdad? ¿Qué sería usted capaz de hacer por su esposa? Bueno, ahí quizás no todo, lo veo el Señor. Lo veo medio dudando, lo veo el Señor. A la esposa, por el esposo, hay menos, pastor. Bendito Jesús. No, es verdad que cuando uno ama, uno es capaz de todo. Yo me acuerdo en cierta ocasión, mi esposa, siendo novio en ese entonces, me llama por teléfono, hermano. Vivíamos bastante lejos, bendito Jesús. En carro eran unos diez minutos. Y yo me recuerdo que ella me llama por teléfono, histérica, alterada. Porque había un ratón en su casa. Y que me necesitaba que yo fuera a sacar ese ratón de su casa. Hermano, yo me vestí rápido, brinqué del sofá de donde estaba. Me fui allá a la parada del bus y el bus no pasaba. Y me fui corriendo, mi amado hermano, todo ese camino. Diez minutos en carro, imagínese a pie. Llegué sudado, mi amado hermano, allá a la casa de mi amada esposa. Y cuando entré a la casa, bendito Jesús, ella estaba arriba de los muebles. Y yo le preguntaba, ¿dónde está el ratón? ¿Dónde está el ratón? Y ella me señala, ¿dónde está el ratón? El ratón estaba muerto. Ya, 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 ya lo había matado. Bendito Jesús. Y yo veo aquí al animalito atirado allá, que yo no sé desde qué hora estaba muerto. Pero ella necesitaba que yo lo sacara de ahí. Bendito Jesús. Lo que somos capaces cuando amamos verdaderamente a alguien. No lo pensamos, hermano, porque yo no lo pensé, yo salí corriendo. Porque mi amada me necesitaba. Y si somos capaces de hacer todas esas cosas por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos. ¿Por qué no somos capaces de dejarlo todo por el Señor? ¿Por qué se nos hace tan difícil si Él mismo nos está diciendo que si no somos capaces de dejar padre, dejar madre, dejar hijo, por amor a Él, mi amado hermano? Y siempre, muchas veces, estamos anteponiendo el amor de alguien por encima del amor del Señor. Cuando el amor de Dios es más importante. Bendito Jesús. Dios tiene que ser primero. Eso es lo que yo siempre le he enseñado a usted, mi amado hermano. Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser segundo. Dios tiene que ser tercero. Bendito Jesús. Dios tiene que serlo todo en nuestra vida. Si me necesita mi amada, si me necesita mi amado, si me necesitan mis hijos. Sea quien me necesite, me necesite quizás mi empleador. Bendito Jesús, que es el que me paga. Porque a veces, mi amado hermano, cuando nos llaman del trabajo, el día que tenemos que llegar a la iglesia. Bendito Jesús, sabemos, mi amado hermano, que ese día tenemos una cita con el Señor. Tenemos una cita con el Rey. Ya usted conoce de antemano los horarios de la iglesia. Y usted sabe que los días de culto son para el Señor. Pero, ¿cuántos de nosotros a última hora nos llaman y nos dicen, bendito Jesús, mira, vente a trabajar, que te necesitamos. Inmediatamente decimos, amén, para allá voy. Porque estamos pensando en el dinero. Estamos pensando en el beneficio propio. Mayor es el que está allá en los cielos, que nos puede dar una mayor bendición. Pero muchas veces nosotros, mi amado hermano, anteponemos lo terrenal a lo espiritual. Bendito Jesús, esos 20, 30 chavos se te van a ir en nada. Porque no son bendición todo aquello que te quite el lugar del Señor. No viene de Dios. No viene de Dios, mi amado hermano. Bendito Jesús. Pastor, no voy al culto porque hoy me vinieron a visitar. Pero trágalo a la iglesia. Bendito Jesús. Es que me llegaron de sorpresa. Y porque yo cuando le digo de sorpresa que hay culto, usted no va a... Bendito Jesús. Para todo es que usted no avisa con tiempo. No es el Señor. ¿Es así o no es así? Es así, tristemente es así. Será verdaderamente Dios primero en mi vida. Le estaré dando al Señor verdaderamente... Todo mi ser. Sabe mi amado hermano, siempre han habido excusas. Todos los hombres de Dios, usted los mira. Adán puso excusas. La mujer que me dijo. Moisés puso excusas. Señor, no puedo hablar. Jeremías puso excusas. Señor, yo soy niño. Señor, yo soy hombre de labios inmundos. O sea, todos tenemos excusas, bendito Jesús. Ante el llamado de Dios, siempre hay excusas, bendito Jesús. Pero ante todo hay una respuesta de parte de Dios. No puedes hablar. ¿Quién le da la voz al hombre? Le dijo Dios a Moisés. No digas que eres niño. Le dijo el Señor a Jeremías. He aquí yo paso carbón encendido sobre tus labios. Y tus labios son purificados. Porque el Señor siempre tiene una respuesta ante nuestras excusas. Porque ante el Señor no hay excusa que valga, bendito Dios. Él siempre nos va a dar la victoria. Él siempre, mi amado hermano, nos va a dar una salida. Ante las circunstancias adversas que pongamos. Siempre el Señor, mi amado hermano, nadie lo toma por sorpresa. El Señor siempre va por delante. Y Él es el único digno de gloria. Por eso, mi amado hermano, bendito Jesús, Jeremías tuvo que entenderlo. Jeremías tuvo que hacer caso a lo que Dios le estaba pidiendo. Porque el mismo Dios, mi amado hermano, había tratado con Él desde el principio. Desde antes. Mientras estabas en el vientre de tu madre. Desde entonces yo te escogí. Te tomé, te di por profeta a las naciones. Yo ya había visto tu embrión. Yo ya había visto quién tú eras en el vientre de tu madre. Pero llegó un momento en la vida de Jeremías que Él dijo, no voy a hablar más. Porque, bendito Jesús, cada vez que hablo la gente se enoja. La gente se pone, bendito Dios. Se pone enojada conmigo. Me meten en el pozo. Me meten en el pozo. Me encadenan. Me hacen un sinfín de cosas. Bendito Jesús. No voy a hablar más en el nombre del Señor. Pero Él tuvo que entender que dentro de Él había un fuego. Algo que era mucho más grande. Algo que no lo podía detener. Algo que no lo podía resistir. Y es por eso que Él exclama y dice, me sedujiste. Oh, Jehová y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Bendito Dios, porque no obstante, dentro de mí había un fuego en mi interior. Quise resistirlo, pero no pude. ¿Sabe por qué usted llegó a la casa del Señor? Aunque usted estaba cansado el día de hoy. Aunque quizás usted ha pasado por pruebas el día de hoy. Aunque quizás en el camino, mi amado hermano, mientras usted se estaba preparando para llegar a la casa del Señor. Se levantaron tormentas que buscaron la manera de desanimarlo. ¿Sabe por qué usted llegó a la casa del Señor? Porque ese mismo fuego que había en Jeremías está en usted. Porque ese mismo fuego, bendito Dios, que a veces queremos resistir. Que a veces decimos, no voy a la casa de Dios. Y quizás a veces llegamos acá y decimos, hoy no levanto mis manos. Y quizás a veces llegamos acá y decimos, hoy no voy a lavar. Y a veces llegamos acá y decimos, hoy no voy a cantar como antes cantaba. Pero sabe tarde que temprano usted va a entender que hay un fuego. Y ese es el fuego del Espíritu Santo que lo está quemando dentro de su ser. Mi amado hermano, que lo está empujando a hacer la voluntad de Dios. Y sabe que es lo que Dios quiere en esta hora. Que su pueblo esté dispuesto a adorarle. Él lo único que quiere son encontrar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando gente, mi amado hermano, dispuesta. Gente que esté, mi amado hermano, disponible para hacer su voluntad. En el día de hoy. Poderoso Jesús. Te adoramos, mi Dios. Dios el día de hoy ha venido a hacernos un llamado. Hay un llamado de parte de Dios para nuestra vida en esta tarde. Y ese llamado es un llamado a seguir. Sígueme. Que dice el Señor en esta hora. Pastor, pero si yo lo estoy siguiendo. Pastor, si yo vengo a la iglesia. El Señor voy a ir y te dice, sígueme. Porque el seguir al Señor va más allá de llegar a la iglesia. El servir al Señor va más allá de decir que somos cristianos. Servir al Señor es renunciar a todo por amor a Él. Estaríamos dispuestos a renunciar a todo por amor a Él. Es necesario. Es necesario. Es necesario, mi amado hermano. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Saben, muchos creen, muchos teólogos creen. Que no es que este hombre ya hubiese perdido a su padre. Sino que él estaba diciendo, Señor, espérame. A que mi padre muera y yo pueda enterrarlo. Y entonces yo te serviré. Saben, yo escuchaba el testimonio. Y con esto termino. Yo escuchaba el testimonio de un... De un pastor. Acerca de una joven. A la que él ministró. Dice que él llegó a la iglesia. Y esta joven pasó al altar. Y el Señor lo empujó a orar por aquella joven. Por aquella muchacha. Y mientras él oraba por ella. El Espíritu le habló y le dijo. Dile. Que yo tengo grandes planes con ella. Que yo haré cosas maravillosas con ella. Que yo la llevaré de victoria en victoria. Que si ella se pone en mis manos. No habrá demonio que la pueda detener. Sin saber él. Que aquella jovencita. Mientras estaba en el culto. Ya había orado al Señor. Y le había dicho. Señor. Si tú me das. Aquel joven que es el presidente de joven. Como novio. Los dos te vamos a servir. Y aquellos jóvenes se hicieron novio. Y ni ella. Y ni ella. Le sirvió al Señor. Y el joven terminó. Alejándose más de Dios. Con los años que pasaron. Aquella jovencita. Otra vez llegó a un culto. Llegaron los dos juntos a un culto. Ya se habían apartado un tiempo de la iglesia. Y aquel pastor los volvió a recibir. Y cuando él hizo el llamado. Aquella joven volvió a pasar. Y dice que mientras él le ministraba. Otra vez el Espíritu de Dios le habló. Y le dijo. Vuelvele a decir. Que yo tengo grandes planes con ella. Que yo no me he olvidado. Que si ella se pone en mis manos. No habrá demonio que la pueda detener. La oración de aquella joven fue. Señor permíteme casarme con mi novio. Que nos podamos comprometer y formar una familia. Y que ese compromiso lo hagamos delante de ti. De tu presencia. Ante tu altar. Para que podamos afirmar nuestros pasos y servir. Aquella joven pareja. Dios le permitió casarse. Se casaron en aquella iglesia. Y después que se casaron. Se apartaron del Señor. Con los años pasados. Mi amado hermano. Aquella señora vuelve a llegar a la iglesia. Vuelve a pasar al altar. Y el pastor vuelve a orar por ella. Y Dios le vuelve a decir. Dile las mismas palabras. Dile. Que yo la amo. Que mi misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Que yo tengo grandes planes con ella. Grandes propósitos. Que lo único que yo necesito para poder cumplirlo es que ella se despoje de sí misma. Y entregue toda su confianza en mis manos. Aquella señora dijo. Mis hijos, Señor. ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién velará por ellos? Si yo vengo a la iglesia, mi esposo no le sirve al Señor. Mi esposo trabaja. No hay quien los cuide. Tengo que cuidar a mi familia. Y aquella señora salió de la iglesia tal y como se fue. Con los años. Pasar. Un día, dice que ya muy avanzada de edad. Y el pastor también muy avanzado en edad. Dice que caminaba por la calle cuando vio la casa donde vivía aquella dama. Y sintió la voz de Dios que le dijo. Ve y háblale. Al él tocar la puerta. Y ella abrir la puerta. Dice que el espíritu lo tomó. Y comenzó a hablar en lengua. Y comenzó a darle el mensaje de parte de Dios. Durante años te di muchas oportunidades. Tenía planes preciosos para tu vida. Tenía un ministerio grandioso para tu vida. Tú ibas a ser un instrumento de bendición a través del cual muchas almas iban a llegar a mis caminos. Pero por cuanto has sido desobediente el día de hoy. Yo demando cada una de esas almas. Más de tres mil almas que se han ido al infierno. Porque tú no fuiste obediente al llamado que yo te hice. ¿Cuántas veces quizás el Señor nos ha dicho cuando vamos en la calle? Háblale a esta alma. Háblale a aquel. Háblale a aquella. Dale un tratado. Dile un Dios te bendiga. Bendito Jesús. Porque usted no sabe, mi amado hermano, que quizás es un acto de obediencia. Bendito Jesús. Y muchas veces por temor. O muchas veces, mi amado hermano, porque no nos sentimos capaces. O muchas veces porque el enemigo pone cosas. O muchas veces porque siempre estamos anteponiendo situaciones. Mi amado hermano. Siempre decimos que lo haga otro. Otro puede hacer el trabajo. Cuando Dios lo que está pidiendo, mi amado, es que nosotros lo hagamos. Bendito Jesús. Imagínese el día de mañana. Mi amado hermano, esto es serio. Cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y el Señor traiga a nuestra memoria. Las veces que muchas almas pasaron a nuestro alrededor, mi amado hermano. Y quizás teniendo la oportunidad de traerlos a Cristo. Demostrarles a un Cristo de poder. Nos hicimos, mi amado hermano. Bendito Jesús. Ignoramos el llamado de Dios. Ignoramos la voz de Dios. Cuántas almas me preguntaba el día de hoy. Mientras preparaba el mensaje. Quizás Dios va a demandar de mi vida. Por no haberles hablado. Por no haberles predicado. Que hay un Cristo de poder. Que hay un Cristo que cambia. Que hay un Cristo que mi amado hermano tiene. Bendito Jesús. Todavía hace milagros. Todavía, mi amado hermano. Transforma todavía. Cambia al pecador. Todavía hay oportunidad. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Aquella mujer lloró. Porque ya no había oportunidad. Bendito Jesús. Dicen que ella murió. Contaba él. Que aquella dama había muerto sin ella haberle servido al Señor. Yo creo que Dios es un Dios de oportunidad. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidad? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidad? Pero dice la palabra que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Tarde que temprano, si somos desobedientes a la voz de Dios. El Espíritu se aparta. El Espíritu deja de trabajar en nuestra vida. Yo espero que usted y yo en esta hora, mi amado hermano, estemos dispuestos, hoy más que nunca, a hacer la voluntad de Dios. Que ya no pongamos excusa. ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor el día de mañana? ¿Qué excusa? Mire, al pastor, al pastor usted le puede dar un montón de excusas y yo qué voy a hacer. Pastor, estoy enfermo y no puedo. Pastor aquí, pastor allá. Bendito Dios. Imagínese que Cristo hubiese sido igual. Y hubiese dicho, hoy no me dejo crucificar, hoy no estoy de humor para crucificarme el día de hoy. Ay, pastor, es que hoy el día de hoy como que no tengo ganas de ir a la iglesia, pastor. Estoy muy cansado. Imagínese usted el Señor diciéndole a los romanos, vengan mañana que hoy no amanecí de humor. Bendito Dios. Oh, mi amado hermano, el Señor Jesucristo, Él extendió sus manos, Él abrió sus manos por amor a ti, por amor a mí, mi amado hermano. Bendito, Él sabía que era la única manera de que nosotros pudiésemos encontrar la salvación. Porque no hay otro nombre, mi amado hermano, dado a los hombres por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Es solamente a través de ese nombre, mi amado hermano. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo, nadie viene al Padre, sino por mí. Es por eso necesario que la iglesia entienda que la única manera de poder llegar al cielo es poniendo nuestra mirada en el blanco perfecto de nuestra soberana vocación. Que dejemos de mirar las cosas terrenales como importantes, como valiosas. Bendito Jesús. Porque lo terrenal tarde que temprano tendremos que entender es perecedero. Tus hijos hoy están, pero mañana no estarán. Tus padres hoy están, pero mañana no estarán. Tu esposo, tu esposo hoy está, mañana no estará. Tus amigos hoy están, hoy te visitan, hoy vienen, pero mañana no estarán. El único que siempre permanecerá y Él te lo ha prometido, estaré contigo todos los días hasta el fin. Ese se llama Jesús de Nazaret, mi amado hermano. Jesús de Nazaret, ese es el verdadero amigo, mi amado hermano. Él es el único, bendito Jesús, que cuando todos te dejan, Él nunca te abandona. Póngase de pie, mi amado hermano. Poderoso, mi Dios, le damos la gloria al Señor. Porque Dios es bueno. Dios es bueno, bendito Jesús, hacemos un llamado. Si usted anhela, necesita la oración, pase al frente, queremos orar, bendito Jesús. Poderoso, mi Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno, bendito Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso, Jesús. Te adoramos. Habla ahí con su Dios. Extienda su manita hacia arriba. Dígale, señor.